Como cada año, el 4 de mayo tiene lugar el Star Wars Day, el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. Millones de fans de la saga creada por George Lucas celebran en todo el mundo este año sin desfiles y quedadas multitudinarias por el coronavirus, la franquicia más popular de la historia del cine. Los orígenes de esta fiesta nada tienen que ver con cuestiones galácticas y son, sin embargo, bastante terrenales. De hecho, el Star Wars Day surgió a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota de prensa en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su cargo de primera ministra del país. May the 4th be with you, Maggie. Decía este texto que dio lugar a un juego de palabras por la similitud de la frase con el May the 4th be with you, que la fuerza te acompañe, frase emblemática en la saga. Sin embargo, esta celebración no se popularizó hasta muchos años después. Fue en 2011, cuando el Underground Cinema de Toronto organizó un festival de cine este día, con las mejores películas homenaje a la saga hechas por fans, parodias y versiones de escenas de la franquicia. La iniciativa tuvo tanto éxito que se repitió al año siguiente y fue imitada en muchos otros lugares, con convenciones, encuentros de fans, desfiles y ciclos de cine de Star Wars el 4 de mayo. Después de una noche, los días de la criminalización, pas a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!